Es un proyecto muy importante para el Banco Mundial y es una muestra más del trabajo tan cercano que el banco hace con Panamá. Se trata de un proyecto para apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas y es el primero en su tipo. En este proyecto los pueblos indígenas están al frente de las decisiones en cuanto a cuáles son las mejores inversiones para apuntalar su desarrollo. Y esto solo es posible con un socio como Panamá que está plenamente comprometido con el desarrollo de los pueblos indígenas. En la medida en la que implementemos este proyecto, que seguramente será una implementación muy exitosa, lo que aprendamos lo podremos llevar en beneficio de otras comunidades indígenas en otros países de la región.